Y el sueño del hojita de habano Ay tengo cortura gitana, ay por mi para y por mi mare Ay si me tira el campo y el campo no tiene llave Ay si me tira el campo y el campo no tiene llave Que no te importe ser diferente, ser diferente es lo que vale Que es lo peor que podía pasar, primito mío, ser todos iguales Que no te importe ser diferente, ser diferente es lo que vale Que es lo peor que podía pasar, primito mío, ser todos iguales